Salmo 45 verso 2 Eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derramó en tus labios Por tanto Dios te ha bendecido para siempre Así es, Dios ha declarado que la bendición que derramó sobre ti La gracia que derramó sobre ti es para siempre Sé bienvenido a los ministerios Palabra de Honor Hoy es 16 de mayo y sonríe Así es, quiero decirte que sonríes porque la bendición de Dios prometió estar contigo para siempre Donde quiera que vayas, donde quiera que vivas, donde quiera que te encuentres La bendición está en ti Te va a alcanzar y te prometo porque la palabra lo dice Que serás bendecido para siempre Hoy declara conmigo Señor Jesús Yo hoy creo en tu buena palabra Yo creo que tu bendición me persigue Me sigue todos los días de mi vida Porque así como dice Salmos El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Donde quiera que vayan, en trabajo, en mi escuela Todo lo que hoy esté pasando será bendecido porque tú lo has declarado Yo no tengo temor Pues tu perfecto amor que ya está en mí Echó fuera ese temor Y hoy la bendición cambia mi circunstancia Hoy la bendición me hace atravesar en un valle de sombra y de muerte Y no temer mal alguno porque tú me infundes saliendo a través de tu bendición En el nombre de Jesús yo declaro bendecida a mi familia Yo declaro bendecido mi hogar Yo declaro bendecido mi trabajo, mi escuela Todo lugar que pisare la planta de mi pie el día de hoy En el nombre de Jesús Amén y Amén Así es, hoy tu papá prometió bendecirte para siempre No olvides sonreír pues tu Padre Celestial te ama Nos vemos el día de mañana Bendiciones